¡Suscríbete al canal! ¡Un guerrero! ¡Un guerrero! ¡Mmm! Me pareció oír un ruido aquí. ¡Ah! ¡Fuiste tú! ¡Sí! ¡Sí! Eres un prisionero, ¿no es cierto? ¡Sí! También yo estoy aquí contra mi voluntad. ¡Se encendió! ¡Pues claro! ¡Es mágica! Detesto este lugar. Solo espero que no haya ratas aquí. En realidad no les tengo miedo, pero atacan tan de improviso. Soy la princesa Elena. ¿Tú eres un señor? ¿O un guerrero? Eh, no, eh, 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 me dedico a cuidar... ¡Oh, qué pena! Esperaba que pudieras ayudarme a escapar. Oye, ¿podrías escapar conmigo? ¿Podría? Pues sí, si quieres hacerlo. ¡Ese perverso rey! Me robó, ¿sabes? Creyó que mi burbuja podría decirle dónde está un viejo caldero. Para eso quería a mi hija también. ¡Ah, sí! ¡Tu p... Mi hija puede revelar el futuro! ¡Oh, qué interesante! Bien, ¿no te separes de mí o te perderás? ¡Tu burbuja! Siempre persigue a las ratas. ¡Oh, una cámara mortuoria! Esta podría ser la tumba del gran rey que construyó este castillo antes de que el rey del mal se apoderara de él. ¡Oh! ¡Ay! ¿Estás bien? Bueno, ven, investigaremos por aquí. Debe haber sido un gran guerrero. ¡Una espada! ¡Esto le complacerá! ¡Le gustará este grupo! ¡Pronto! ¡Adentro! ¡Va a recompensarme por esto! ¡¿Qué esperas, tonto?! ¡Eh! ¡Haz tu trabajo! ¡Ah! ¡Salgamos de aquí antes de que vuelvan!